¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este salvaje Lamborghini Espada Hot Rod que ahora sale subasta bueno, ¿alguno de ustedes recuerda esa alocada presentación que se convirtió en un Lambo Espada que se convirtió en un Lambo Espada en una bestia con motor y rueda descubierto por su 50 aniversario? bueno, ahora puede ser de cualquiera y ¿qué les parece si mencionamos aquello? bueno, se convirtió en uno de los proyectos más extravagantes del año 1018 sobre todo, aunque pueda parecer un render, es un modelo completamente real fue la particular manera de Danton Arts Customs y Carrossery Herve de celebrar los 50 años del Lamborghini Espada un modelo que se transformó completamente en un Hot Rod manteniendo toda la identidad de este Coupé italiano y que ahora se convertirá en una de las piezas más particulares que van a ir a salir a subasta está monstruoso como parece en total son 2 metros y medio de ancho y otro tanto más de largo para incluir al descubierto el motor de 3,9 litros tipo V12 atmosférico original que respira con total libertad al igual que este profulsor, la carrocería es completamente original más allá de los cambios realizados para darle esta nueva presencia y colocarlo más cerca al suelo el brutal aspecto exterior se remata con un juego de ruedas también al descubierto con llantas de color rojo hechas a medida por Govad Forget Wheels en Toronto el interior por su parte destaca por la ausencia total de ventanas o de cualquier otro tipo de aislamiento o revestimiento dejando una cabina con 4 asientos y una gran cantidad de metal al descubierto no parece ser especialmente cómodo pero al menos el salpicadero y la consola central mantienen una gran elegancia incluyendo la bandera italiana y es hasta el 12 de enero porque el proyecto surgió de la mano el propietario de la galería de arte Miami Supercar Rooms que se puso en contacto con Danton Arts Customs para celebrar de esta manera tan particular el 50 aniversario de la espada hasta ahora era uno de los 200 autos que poseía este coleccionista aficionado a buscar siempre ejemplares únicos y bueno, sin duda este ejemplar es uno de los modelos de esos modelos difíciles incluso de imaginar hasta que alguien se atreve a crearlo bueno, el modelo está en una subasta ya en el evento de Hemings precisamente en Kiss Me en Florida y que tiene lugar desde el 2 hasta el 12 de enero y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao